¡Ahí lo tenés, al pelotudo! ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? ¡Una puta que los parió! ¡Manicones! ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! Escuchame, ¿la viste a tu abuela? ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, hijo de puta! ¡Para, no te caretees! ¡Para, escuchame! ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. ¡La madre de tu mamá! ¡Será posible! ¡No sabés lo que es una abuela! ¿Dónde está tu mamá? Para comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡¡¡Uuuh! ¡A puta puta! ¡Con todo a punto! ¡Ahora van a ver cuando nos pegan a la casa! ¡No, por favor! 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 ¡No, por favor!